Hola que tal chicos como están todos, yo espero que estén muy bien Hace mucho tiempo que yo ya no he hecho críticas o análisis de perfumes Y bueno, como vi ahí algunos videos que tenía que hice críticas al perfume salvaje Y a un perfume que se llama Brut Entonces bueno voy a dar mi opinión sobre este desodorante Es el desodorante Aval Extreme Cool Deo Colony Extreme Su contenido neto es de 150 ml Bueno ya está un poco viejito porque ya le he usado hace como 2 meses Como 3 meses, 2 meses creo Bueno ya le he estado usando por eso que ya se nota que está viejito Y bueno prácticamente ya no le he utilizado más porque ya se me acabó Ah todavía tiene, todavía tiene un poquito Pero bueno voy a dar mi opinión Sobre este desodorante principalmente Lo dejé de usar porque... O sea, bueno al final lo terminé ¿no? Queda poquito nomás, queda poco Wow Me cayó al ojo Ya, bueno Ya, bueno la cuestión es que este desodorante es barato Y... Un rico aroma tiene Si, tiene un rico aroma Pero... Es malo amigos Yo les recomiendo que si van a... Si van a ir hacia un lugar Por ejemplo Eh... Donde... Pues no sé O sea, van a estar pocas horas Eh... Como un par de horas más o menos Pues si usen este desodorante Porque es rico Pero no les va a durar todo el día Eso si les digo No les va a durar todo el día Tuve una mala experiencia con este Y... Compré otro desodorante Pues uno... Que también le voy a hacer la... Le voy a hacer la crítica Y... Y... Bueno y ese desodorante si me valió para todo el día Incluso hasta más Pero este no Este... Dura... Muy poco Dura un... Unas cuantas horas y listo Luego ya no hace efecto Entonces yo les digo Este desodorante es bueno Es rico Ya Pero por unas cuantas horas No te... No te protege todo el día Y bueno más que... O quizás si no Pero la cuestión es que en el ambiente en el que yo trabajo Pues hace mucho calor Pues hace mucho calor Mayormente... Es el más allá donde voy Hace demasiado calor Y... Uno suda bastante Y... Bueno este no... No me protegió la verdad Fue un... Más cuantas... Un cuanto tiempo Unas cuantas horas Y... Ya no me protegía más Entonces... Bueno... Esta es mi opinión amigos Este desodorante extremeaval Es muy rico Y... Le sirve para unas cuantas horas Si van a ir a una fiesta por ejemplo Y donde pues no haga mucho calor ¿No? Entonces les vale Pero si es para un ambiente en donde Van a sentir harto calor Y necesitan una protección de desodorante Que les dure todo el día Pues... No les recomiendo este Abre extreme Y esa es mi opinión Una fragancia muy rica Tan rica tampoco Pero... Si... Muy buena Si... Es... Huele rico Y... Bueno como les digo Esta chévere el... ¿No? El diseño que le han hecho El diseño esta bastante bueno ¿No? Pero esta bonito Negro Con estas... Manchitas que parece una serpiente creo Y bueno... Ahí esta... Aval extrema Esa es mi opinión y crítica Opinen en los comentarios Ay perdón Opinen en los comentarios Que les pareció A ver si alguien ya lo ha comprado ¿Cuánto les ha costado? Al menos acá en mi país En Perú Me costó como 9 soles Y bueno chicos Espero que les haya gustado este... Esta crítica Y descripción del perfume Aval extrema Chao, cuídense todos Que tengan un hermoso día